Ahora sí, nomás, para que vaya viendo la gente, nomás, que todavía seguimos aquí, vamos a ir más a dar un remate, señores. Nos encontramos aquí, pues, en una parte muy emblemática que a muchos les gusta venir, entre el Teatro del Pueblo y los Jueguitos de la Feria, de aquí de Villa Álvarez, así que córranle en medio de Archivo Digital, los invitamos aquí a la Feria de la Villa, en los puestitos. Hay varios comerciantes, hay cosas muy interesantes, ahora sí que hay variedad, y aprovechen, aprovechen. El acceso es por la parte trasera, está lo que es el Teatro del Pueblo, están los Juegos de la Feria, y en la parte de atrás está lo que es el acceso para encontrarlos, porque desde las 10 de la mañana hasta el último cliente que se vaya. Vaya el último cliente, sí, correcto. Así que aprovechen y también recuerden que van a estar hasta el lunes, ahora sí que aprovechen, aprovechen que ahorita están pocos días, ya son los últimos días y hasta el lunes van a estar, desde las 10 de la mañana hasta que se vaya el último cliente, recuerden que hay cobijas, hay trastes, hay sartenes, hay peluches, ahora sí que hay de todo. Todavía están las tortas, ya ves. Hay las tortas, sí, sí. Hay las tortas, sí. Gracias por ver el video.